Lamentablemente, otra vez una ola de estafas en la ciudad de Río Grande, muchas estafas denunciadas en las últimas horas, pero la modalidad aquí es el DEVIN, esto que se ha hecho muy famoso con la pandemia y el crecimiento de la venta online, y donde la particular idea es que la responsabilidad de los bancos aquí no existe. El DEVIN, que es un débito automático, una transferencia inmediata, pero que, a diferencia de la otra, transferencia bancaria común, es más rápido, pero también más inseguro. ¿Qué pasó? Mucha gente está vendiendo diferentes artículos en las redes, hay compradores interesados, se contactan, fijan un valor de la venta, y cuando llega el momento de la transacción, la persona que supuestamente tiene que enviar el dinero para que el vendedor se le acredite, le manda un mensaje. Uno tiene que aceptar o rechazar esto, según lo acordado. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, y por eso son las estafas, se le descuenta al vendedor el valor pactado, en vez de que se le acredite el monto. Es una modalidad que han detectado en el Banco Francés, nos dan algunos detalles, es importante tener en cuenta que hay que estar bien atento cuando utilizamos el DEVIN que el propio Banco Central ha promocionado. Es un sistema donde uno, usuario desde su página de internet, desde su home banking, autoriza o genera débitos o créditos para efectuar ventas de bienes, pagos. Entonces, un eventual comprador te origina, en teoría, lo que es un crédito, pero en general te está pidiendo la autorización de un débito. Y luego, cuando vos abrís ese link, luego cuando vos te metés en internet, te metés a la opción de DEVIN que está hoy en los home banking de los bancos, y autorizás lo que aparentemente es un crédito, en realidad estás autorizando un débito. Y la plata sale en forma inmediata como si fuera una transferencia inmediata. Y en realidad, fíjate que lo están haciendo engañándote y el usuario mismo generando la autorización para que le saquen la plata. Así funciona. Si lo googleás, vas a ver lo que es DEVIN. Se utilizó muchísimo para hacer el plazo fijo en otros bancos. Por ejemplo, cuando vos constituías un plazo fijo en un banco que no era el tuyo, que lo habilitó el Banco Central hace como dos años, vos podías, lo hacías a través de DEVIN. El débito en tu cuenta decía DEVIN. Y se constituía un plazo fijo en otro banco. Era una autorización de débito para generar un plazo fijo en otro banco. ¡Gracias!